Hola, en este screencast vamos a aprender cómo podemos descargar uno de los editores más importantes que hay para trabajar con el código a la hora de ser multiplataforma, es decir, de poder trabajar indistintamente en cualquiera de las plataformas, sea Windows, sea una plataforma de Linux o sea en Macintosh de Apple. Bluefish es compatible con los tres sistemas operativos y lo podemos encontrar dentro de la URL del proyecto que está en bluefish.openoffice.nl Bien, vamos a encontrar las características más importantes de Bluefish dentro de la columna de la izquierda que tiene la página de Bluefish. Vamos a poder también encontrar una serie de manuales, el wiki y, como no, los screenshots. En los screenshots son pantallazos y también vídeos en los que vamos a poder aprender rápidamente el uso de esta herramienta, de este editor de HTML, muy interesante, potente y a su vez multiplataforma, como decimos, para cualquier sistema operativo. Recordemos que Bluefish va con una licencia GNU-GPL, por lo tanto es de código libre y por detrás hay una gran comunidad en el desarrollo de este proyecto, de este editor libre. A la hora de descargarlo vamos a download y vamos a ver que nos aparece un how-to, un manual, como instalar Bluefish, que nos lleva exactamente a un wiki, el wiki de Bluefish, en el que se nos pregunta en qué sabor de ese sistema operativo vamos a poner, a instalar Bluefish. Tenemos muchas distribuciones, muchos distros en Linux, en Ubuntu, en Fedora, en OpenSUSE, Mandriba, AdLinux, etc. OpenSUSE, como vemos ahí, Slackware y MacOX, también para OpenSolaris. Y vemos que también aparece ya aquí instalar en Windows. Tenemos que seguir las instrucciones porque recordemos que Bluefish necesita de las librerías de GTK Plus, que tendremos que descargar al ordenador, seguir las instrucciones y rápidamente tendremos instalado, como digo, este excelente editor que nos va a permitir trabajar con muchos lenguajes, con mucho código, desde poder crear páginas web con ASP, CFML, HTML, XHTML y HTML5, la última versión de HTML, por supuesto, pero además de esos también con Ruby, para trabajar con código, programando para la Shell, para SQL, XML, WordPress, etc. Muy recomendable para cualquier plataforma, como digo, este gran editor Bluefish. A la hora de implementarlo, de ejecutarlo ya, vamos a verlo exactamente en este ordenador, vamos a todos los programas con Windows 7 y vamos a ver que Bluefish, aquí lo tenemos, Bluefish, si queremos verlo con su interfaz, hacemos clic, también lo podemos desinstalar, ya está instalado en este ordenador, hacemos clic y este sería el interfaz de este excelente editor de HTML. ¡Gracias!